Infórmate aquí con Dexter Santiago. Dos internos del recinto penitenciario Rafé y hombres se fugaron en horas de la madrugada de hoy al burlar la custodia, sin que hasta el momento se hayan ofrecido mayores explicaciones sobre las circunstancias que rodearon la acción. Los fugitivos responden a los nombres de José Abelardo Guzmán y Arrington Alcántara Rivas acusados de diversos delitos, por los cuales purgan pena en dicho recinto de esta ciudad. Un funcionario del centro Rafé y confirmó la fuga de dos internos antecitados y sobre la tenaz persecución que se desató desde que se comprobó que habían escapado de sus celdas. Las autoridades carcelarias investigan la situación para adoptar los correctivos de lugar en torno al caso. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.